Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Quería yo hacer algo pues muy festivo con las fiestas navideñas próximas. Quiero hacer una mermelada así como clásica para este tiempo que la mermelada de arándanos. ¡Qué preciosura de fruta! Aquí tengo 400 gramos de cranberries o arándanos. Vámonos con la receta. Y vamos a utilizar una olla que esté hondita. Vamos a prender el fuego. Yo el mío lo voy a prender a el 6. Es un fuego medio alto. Lo voy a agregar aquí una taza de agua. A la taza de agua voy a poner un tercio de taza de endulzante. A mí se me había terminado el ducarante que tenía pulverizado y lo único que pude conseguir fue endulzante, pues granulado. Es de esta marca. Lo que hice fue lo pulvericé en mi licuadora y así me quedó súper, súper finito. Súper, 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 súper finito. Vamos a dejar que esto se disuelva un poquito. Mientras tanto, amigos, aquí tenemos los arándanos. Sí, vamos a tratar de quitar todos los que no sirvan, los que ya estén pues aguaditos o que no se vean bonitos, que no se vean parejitos. Vamos a tratar de quitar todo lo que veamos aquí. Lo único que hice con esto fue los compré frescos y los lavé. Es todo lo que hice. Ya está empezando a hervir el agua aquí. Una vez que ya se veamos que se disolvió el endulzante en el agua, entonces sí, vamos a agregar nuestras hermosas cranberries. Y lo voy a tener, como les digo, aquí a temperatura media alta a que empiece a hervir. De una vez aquí, voy a agregarle la ralladura de una naranja. Esto es una cucharada aproximadamente de la ralladura de la naranja. Amigos, una cosa que sí me gustaría dejar claro es que esto es un condimento. Esto es para acompañar. Esto vamos a comer una cucharadita. No es una comida. Yo sé que muchas personas van a estar diciendo que las cranberries no son para la dieta cetogénica. Sí son. Su contenido bajo en carbohidratos las hace, pues, buenas para este estilo de vida. Lo único es que hay que tener, como todo, cuidado de cuánto consumimos. Ya que empezó a hervir, y no sé si se oiga en la cámara este ruidito. Vamos a bajar la temperatura a temperatura baja y la vamos a dejar aquí por aproximadamente unos 10 minutos y ahorita regresamos. Ya pasaron, amigos, 10 minutos más o menos de que pusimos los arándanos a hervir y vean ustedes cómo se deshace la fruta con el solo hecho de apachurrarlas con la espátula. Ustedes aquí, en este momento, pueden utilizar un machucador de frijoles. A mí me ha gustado siempre, pues, que la fruta o la mermelada que yo tenga esté un poquito, pues, con más consistencia que al momento de darle la mordida. Pues, me gusta morder la fruta, pero si a ustedes les gusta que esté más, más finito, más molidita, como les digo, con un machucador de frijoles, sería perfecto. Con la cantidad que le di del ducorante, yo creo que está muy bien, pero, pues, hay ya esa consideración de ustedes. Esto saldría perfecto para un arreglo de mesa con un queso Philadelphia y luego le agregan ustedes esta mermelada y le ponen nueces por arriba. Sería delicioso. Ya que esté casi en las últimas de salir, como no le podemos echar el jugo de la naranja, entonces vamos a echarle una cucharadita más o menos de extracto de naranja. Es una cucharadita más o menos. A mí me gusta echárselo ya casi al final, cuando está listo para salir. Lo voy a dejar como por unos 40 segundos más o menos y lo apago. Vean como empieza ya a hervir. Vamos a dejar a que se enfríe. Si ustedes consideran, amigos, que le hace falta endulzante, pruébenlo y acomodenlo a su gusto. Y les voy a mostrar cómo me gusta guardar mi salsa o mermelada de arándanos y ahorita les voy a decir cómo me encanta comerla. Les voy a enseñar una de mis maneras preferidas de comer esta deliciosa salsita. Aquí tengo una cucharada de queso Philadelphia, una cucharada de queso de cabra y tengo dos nueces. Voy a agregar aquí menos de una cucharadita de endulzante de su preferencia. Yo lo tengo granulado. Voy a combinar todo esto muy bien y voy a formar un circulito. Ya con el circulito así, le puse las nueces. Me gusta agarrar una cucharada. Esas son cucharaditas de té y me gusta espolvorearlo. Así. Esto, amigos, con café para la merienda es súper delicioso. Está divina. Prepárenla, amigos. Próximamente les voy a preparar también unas galletitas utilizando esta delicia. Si les gustó la receta, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Que tengan buen día. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!